hola amigos como están todos pues venimos con un nuevo vídeo para el canal y pues amigos vemos aquí que tengo los samsung galaxy aquí el a31 y aquí el a11 pues amigos como ustedes ya pudieron ver en el título hoy vamos a estar aprendiendo cómo actualizar nuestros dispositivos amigos y la verdad que pues quería hacer este vídeo ya que me llegan muchos mensajes aquí en los comentarios ustedes me los dejan que muchas veces yo estoy utilizando pues los teléfonos y me preguntan por qué no me aparece eso en mi teléfono o cómo puedo hacer para que eso aparezca en mi teléfono entonces amigos muchas veces es porque nosotros no tenemos actualizados nuestros dispositivos entonces pues aquí yo les voy a mostrar este truco que es pues muy sencillo pero sé que les va a servir bastante así que amigos si ustedes no se quieren perder esto quédense hasta el final del vídeo también invitarlos amigos a que se suscriban al canal aquí en el botoncito rojo y que activen la campanita si no se quieren perder ningún vídeo de los míos ningún tutorial así que amigos sin más vamos a comenzar ya vamos a venirnos primero con el samsung galaxy a11 vamos a ver amigos que pues nosotros aquí tenemos la galaxy store vamos a entrar aquí pues amigos ya estando aquí en la galaxy store vamos a venirnos aquí donde está pues nos aparece estos tres estas tres rayitas vamos a entrar aquí y vemos que aquí dice que hay tres actualizaciones pendientes muchas veces pues nosotros no vemos estas actualizaciones porque no están en la play store pero nos venimos aquí y vamos a ver que tenemos estas actualizaciones por el momento pues tenemos estas aplicaciones que quizás muchas veces no utilizamos pero otras que sí son importantes como gate launcher como samsung music y pues tantas aplicaciones que nosotros tenemos aquí que nosotros pues pasamos desapercibidas y no las actualizamos pero vamos a ver aquí amigos que nosotros podemos ir actualizando las si ustedes quieren actualizar una por una o si quieren actualizar todas también le da la opción vamos a ver aquí pues voy a dejar aquí actualizando estas vamos a ver que aquí también en el a 31 vamos a ver que de igual de la misma manera vamos a venirnos y vemos amigos pues aquí que tenemos seis actualizaciones que están pendientes aquí vemos que tenemos estas aplicaciones que están pendientes de actualización vamos a darle en este caso actualizar todas y pues ahí amigos ya se van a quedar actualizando entonces muchas veces por eso es que a ustedes no les aparecen opciones que mis teléfonos si aparecen pues porque yo pues cada día o cada semana estoy actualizando lo nuevo que hay también quiero mostrarles algo que si ustedes no sabían se tienen que venir aquí al buscador de la galaxy store y poner aquí samsung y aquí amigos pues les va a desplegar una gran cantidad de funciones una gran cantidad de aplicaciones que el teléfono no trae de fábrica sino que ustedes la tienen que descargar entonces si ustedes ponen samsung aquí les va a tirar todas las aplicaciones oficiales de samsung y aquí pues hay una gran cantidad de aplicaciones que el teléfono no trae de fábrica pero que ustedes la pueden instalar desde la galaxy store porque muchas veces tampoco están en la play store así que amigos pues este truco es algo sencillo pero yo sé que les va a servir mucho por eso es que ustedes a veces me dicen que algunas funciones que los teléfonos estos que yo les muestro mis vídeos no los tienen sus teléfonos y es por eso porque ustedes pues quizás no la tienen actualizado desde la galaxy store así que vayan a revisar sus teléfonos amigos para que puedan ver ahí qué aplicaciones no están actualizadas y así pues tengan lo último en todas las aplicaciones y bueno amigos pues este es el vídeo que hoy yo les quería mostrar para que ustedes vean pues que de esta manera nosotros podemos actualizar nuestro samsung así que amigos pues yo hasta aquí voy a ir dejando el vídeo espero que les haya servido que les haya gustado si no se quieren perder ninguno de mis vídeos amigos suscríbanse al canal aquí en el botoncito rojo yo todas las semanas estoy subiendo vídeos así que amigos nos vemos en el próximo muchas gracias y y y y y y y